En realidad es la feria del libro más grande de habla hispana, así que es una feria muy importante. Nosotros extrañamos no ir dos años y los socios creemos que también, porque el sábado pasado fue un micro, salió de acá de la biblioteca, que fuimos a la feria del libro, este sábado sale otro micro y estamos completando el tercer micro para el sábado que viene. Qué bueno, ¿no? Eso habla bien, por supuesto, de los lectores, de la gente. Sí, muy lindo y la gente viene muy contenta porque pisar esos pasillos, o conocerla, o volver a pisar esos pasillos, encontrarte en un pasillo con tus escritores favoritos, que es algo que te parece algo imposible, ¿no? Poder charlar con ellos, poder ir a una conferencia y demás. Así que nosotros estamos muy felices de que se haya podido hacer nuevamente esta feria del libro. Este año mucha gente, mucha, mucha gente, más tal vez que en otras oportunidades. Y bueno, invitar a la gente que nos quiera acompañar para el sábado 14 es la única actividad que nosotros hacemos lucrativa durante el año, además del cobro de la cuota. Y toda la ganancia que tenemos con el viaje la destinamos a la compra de libros. Claro, directamente. Así que, este, todo vuelve. Nosotros aprovechamos porque la CONAVIP logró un convenio con la Cámara del Libro y en esta oportunidad nosotros compramos los libros al 50%. Es decir, que todo el material se compra para bibliotecas populares, por supuesto, no para la gente que va a la feria. Pero hay muchos descuentos, hacen el pago por pago contado, el 20%, el 10%. Así que nosotros estamos muy contentos. Es una linda oportunidad. Y la gente que no conoce Buenos Aires también, porque de mañana se realiza un pequeño city tour por algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad está muy linda, muy, muy linda. Diría agradecer a la gente que se sumó a esta iniciativa. Decir entonces, la gente que está viendo la nota en este momento, y quiere ir, dice, bueno, voy a ir, ¿cómo hace? ¿Se comunica aquí? Sí, llama por teléfono, nos escribe por alguna de las redes sociales. O nosotros también tenemos un teléfono celular. Así que la persona que está interesada, nosotros pensábamos que no íbamos a hacer tres viajes. En el 2019 se hicieron ya tres viajes. Pero dijimos, bueno, después de la pandemia, hay gente que tal vez no quiera ir y demás. Pero no, por suerte nos equivocamos, así que los invitamos. Repito, el que no lo conoce es una hermosa oportunidad para conocer la Feria del Libro. Las personas que ya fueron, para reiterar esta experiencia, es en la rural de Palermo, es un predio muy grande, está muy linda, muy linda.